Cabe resaltar que el único aspirante que llegó con el apoyo de todos los sectores del PRI fue Alfonso Elías Serrano. El PRIista agradeció a los líderes sindicales, a los representantes de los sectores populares por su respaldo y las muestras de confianza. Alfonso Elías Serrano cuenta con el apoyo de 67 dirigentes de la CTM, CROC y CNOP, de 361 sectores y organizaciones populares, de organizaciones de mujeres y jóvenes, de 332 consejeros estatales del PRI y la suma de 18.717 partidarios, como lo dio a conocer durante su registro, ante la Comisión de Procesos Internos. Agradecerles más de las 19.000 firmas que respaldan y me acompañan en este registro. Agradecerles a los líderes de los sectores y a las organizaciones. Quiero agradecerles a la CTM, agradecerles a la CNC, a la CNOP, a las organizaciones de mujeres de nuestros partidos. ¡Gracias!